El Fondo Nacional del Ahorro participó en la segunda feria de servicios para colombianos que se realizó en Quito, Ecuador. En el marco de este evento, el presidente de la entidad, Augusto Posada, habló del programa Colombianos en el Exterior. No importa su estatus migratorio, si usted se acerca al Fondo Nacional del Ahorro, nosotros vamos a tener una presentación el día de mañana, ¿cierto? La pasamos para el día de mañana contándoles un poco más en detalle o se acercan a nuestro módulo, a nuestro stand que está aquí en la feria, les explican cómo es ese mecanismo. Explicó cómo gracias a este programa los colombianos residentes en este país pueden acceder a un crédito de vivienda o educación gracias al FNA. Y en el fondo, pues ideamos un proyecto, un producto financiero que hace tiempo veníamos pensando en él, pero que había sido imposible consolidarlo. Y es que, que a través del ahorro que ustedes hagan, a través de esas remesas, de esos recursos que son ganados con el sudor de sus frentes, puedan abrir una cuenta de ahorro voluntario. ¿Qué es eso? Pues es decir, mire, Fondo Nacional del Ahorro, yo tengo unos pesitos que es muy difícil ganármelos, pero que no quiero que se evaporen, que quiero que el día de mañana se traduzcan o en una vivienda o en una educación digna. La entidad hizo presencia en esta feria durante dos días. Allí, los asesores comerciales dieron a conocer nuestro portafolio de servicios para los colombianos residentes en la capital del vecino país.